¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cinematic Lost Paradise y antes de comenzar este vídeo me gustaría dejar muy en claro que este vídeo contiene spoilers, así que si no has visto esta película te recomiendo que vayas a verla y cuando termines de verla ven aquí para ver este vídeo. Aunque sean poquitos de spoilers, de igual manera son spoilers. Una vez dicho esto, vamos a comenzar. Sing Street es una película de producción irlandesa del 2016 en la cual un joven de 15 años llamado Connor se le ocurre crear una banda futurista en la década de los 80's. Como siempre y primero que nada hay que conocer lo que se tiene en la historia de aquella época y hay que entrar en el contexto histórico, así que remontémonos varios años atrás. Como todos sabemos, Irlanda ha tenido muchos problemas sociales por religión y es por esto que se ha dividido en Irlanda del Norte con su capital, Belfast, y en Irlanda del Sur con su capital en Dublín. Y es justamente aquí donde surge toda la historia. Específicamente en Dublín durante los años 80 se sufrió una crisis económica bastante interesante ya que cientos de personas, cientos de jóvenes viajaban en barco y si tenían la posibilidad de viajar en avión viajaban hacia Inglaterra con el fin de encontrar una mejor vida o una mejor posición socioeconómica. Antes de continuar haré un pequeño paréntesis para los que no sepan dónde está Dublín ni Irlanda. Pues entonces aquí les pondré por la pantalla un pequeño mapa para que ustedes sepan dónde está. No fue hasta finales de los 80 que grandes empresas como Microsoft o Canon decidieron invertir su capital en este lugar. Y fue así como Irlanda, más específicamente Dublín, comenzó a tener un crecimiento económico bastante notable ya que pasó de ser de uno de los países con menos PIB per cápita a tener un Producto Interno Bruto per cápita de 61.700 euros anuales. Pues bien, una vez entendido esto, vamos a continuar. Debido a que sufrieron de economía, Connor, el protagonista, es obligado a cambiarse de escuela. Sus padres deciden cambiarlo a una escuela cristiana llamada Sinch Street y aquí es donde comienza toda la trama. Tras ser golpeado por una persona, él conoce por accidente a Darren, un niño experto en negocios o mejor dicho en solución de problemas contra este bravucón o contra otras personas dentro de esta institución. Él va caminando con Darren a la salida y entonces Darren le entrega una tarjeta en la cual puede ver a lo que él se dedica. Mientras platica con él y lee la tarjeta, ve al otro lado de la calle a una mujer bastante guapa, la verdad, que tengo que decirles, también me gustó demasiado. Así que se acerca a ella y decide entablar una conversación. A lo que ella, al platicar, responde que es modelo. Y entonces él le propone salir en un video para una banda. Entonces él le dice que tienen una banda y ella pregunta que quién produce y él señala a Darren. Cuando ella le da su número después de hacerlo cantar, él regresa con Darren y le dice formaremos una banda. Así que después de esto Darren se queda impactado y entonces empiezan a buscar personas para la banda. Darren le presenta a Connor a Amon, un personaje también muy importante porque es el que les presta todos los instrumentos y es gracias a él que la banda se crea completa. Ya después buscan a un bajista, a un baterista y a un tecladista que los van encontrando en las primeras escenas de esta película. Pero bueno, estamos aquí porque estamos criticando la música o analizándola. De igual manera estamos pues viendo la película así que los comentarios acerca de la película vendrán después de esto. Pues bien, la música creo que revive demasiado los 80, demasiado bien sobre todo por los sintetizadores que ocupan y sobre todo por el sintetizador Juno. Para los que no sepan qué es Juno, Juno es una marca de sintetizadores, bueno de instrumentos digitales que es bastante cara la verdad y muy prestigiada ya que fue utilizada durante los 80 por bandas como Meccano, Duran Duran, etc. Hola, soy yo Cinematic Last Paradise de la edición. Quiero pedir una disculpa, no Meccano no la ha utilizado ni Duran Duran, los que lo han utilizado ha sido AHA, Berlin, Billy Idol, entre otros. Así que una disculpa y pues nada, continuemos. Y sobre todo esa batería inconfundible, una batería si no mal recuerdo es 909 ya que el bombo suena algo sintetizado y con unos bajos más prominentes, pero tampoco tan prominentes como un 808. A su vez la banda sonora logra imprimir en el espectador los sentimientos que Connor le dedica a Rafina. Rafina es la chava que conoce a este man, así que no hay pierda. Incluso logra despertar curiosidad por indagar más sobre el género en cuestión. De igual manera creo que hubo varios errores en este soundtrack porque en la primera canción que tocan ellos en conjunto al tecladista, este Inji, toca pues algo con los dedos así medio extraño y no se oye acorda la canción. Claro que esto es un cover de Ryo, de Duran Duran, pero no suena bien. Asimismo la película muestra que es demasiado fácil componer y escribir canciones y no es tan fácil como lo pintan en las películas. Claro que hay personas que tienen mucho más facilidad que otras, en este caso pues yo no soy ese tipo de personas, me cuesta un poquito de trabajo y pueden notarlo porque no ha habido nada de actividad en el otro canal. En sí yo podría decir que la banda sonora es más representativa y más genérica que Luis Miguel, sobre todo empeinados por el peinado de Eamon. Solo vean esta foto. En fin, creo que es una película demasiado buena, la música pues no hay mucho que decir, es bastante genérica, revive muy 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 bien los 80's, de verdad enfatizo mucho el muy. En fin, esta es una película demasiado buena, sobre todo por la historia, ya que Connor decide comenzar una banda no para él, sino para Rafinha. Y todos sabemos que la mayoría de los artistas tienen como propósito mostrarle este arte a alguien que ya tienen contemplado, o bien tienen una musa o una persona a la que le dedican todo su arte. A lo largo de esta película, su hermano, su hermano mayor, Brendan, le dice que haga ciertas cosas para lograr llegar a ella y entonces es aquí donde la película se vuelve emotiva. Ya que logra despertar en el espectador los sentimientos que prendan y Connor sienten a lo largo de la trama. Al final de la película te quedas pensando como ¿De verdad lo que hago me hace feliz? ¿Es esto lo que quiero hacer por el resto de mi vida? Y creo que es una buena reflexión para todos nosotros ya que en México la mayoría de la población no es feliz. Tampoco somos el país que más ingiere antidepresivos, pero somos uno de los países que más los ingiere. Si tienen la oportunidad de verla, véanla aunque estemos en pleno 2018. Es una película que de verdad vale la pena excepto en el final que da mucho que desear y espero si llegasen a sacar una secuela deberían imprimirle demasiado demasiado trabajo porque dudo mucho que esté mejor que la primera película. Así que pues nada, mi nombre es Lost Paradise. Muchas gracias por ver este video. Creo que cumplimos con la cuota de 10 minutos. Una disculpa por no subir el video el jueves de la semana pasada, pero es que estuve un poquito rayado con el tiempo y no con mi agenda porque realmente no tengo agenda, pero sí con el tiempo. Entonces trataré de ser un poquito más puntual. Así que pues aquí les traigo el de SingStream. Sin más nada que decir, déjense un like, comenten, compartan, suscríbanse, pásense por mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Claro que también les dejaré un link para que puedan ir a ver esta película en HD, a ver si no tengo problemas por copyright. En fin, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!